Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial de FABLABUBÉ, soy Cristóbal y hoy vamos a realizar ejercicios de recubierta o recubrir en el software OnShape. Igual que en otros videos, primero explicamos el concepto que vamos a trabajar. La técnica, en este caso que es recubrir, se entiende como una técnica en donde a partir de un conjunto de dos o más perfiles se genera un continuo para la creación de un volumen. Es un poco extraño, pero la imagen lo aclara, creo que bastante. Ahí tenemos, en este caso, cuatro perfiles que vendría siendo cuatro cuadrados de distintas dimensiones. Si se dan cuenta están proyectados en distintos planos distribuidos en el espacio. Y acá tendríamos una línea que vendría siendo una especie de guía, con la cual se le indica cómo debe recorrer este camino como una especie de asistente que le dice cómo se genera el recorrido entre estos perfiles para generar finalmente este volumen. Es difícil encontrar ejemplos cotidianos de este tipo de construcción de elementos, pero el que se me llegó a ocurrir, que cumple este principio que se genera con la técnica de recubrir, vendría siendo estos adaptadores de tubos de aspiradora. Me imagino que alguna vez lo habrán visto, que es una especie de conector para hacer más pequeña la boquilla de la aspiradora y también cambia la figura. Porque si se dan cuenta, la adaptadora de la aspiradora es de tipo circular, en la base, y en la punta es un perfil rectangular. Entonces, que es lo que me interesaría acá ver, es cómo se puede generar este tipo de figuras con la técnica. Para eso, vamos acá al software. Acá ya estamos dentro de Onshape. Nos vamos, como siempre, a crear un nuevo documento. Vamos acá a hacer adaptador de aspiradora. Vamos a hacer adaptador de aspiradora. Vamos a hacer adaptador de aspiradora. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, esto es para irme ordenando, pero descuiden que le pueden ir poniendo cualquier nombre a su conveniencia. Entonces, estamos acá en la interfaz. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa, primero que nada, ver qué planos vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar el derecho y el plano superior. Entonces, este plano frontal no lo vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a generar algo nuevo que se llama, vamos a crear nuevos planos. Hasta ahora hemos estado trabajando solo con los planos que vienen por defecto en el software, pero podemos generar más. Entonces, vamos a generar acá un plano que va a partir como referencia el plano top o superior. Y, si se dan cuenta, acá aparece una flecha que está predictando un nuevo plano y yo puedo dirigir acá una nueva distancia. En este caso, yo quiero que hacia abajo tenga una distancia de 60 milímetros. Le doy a enter ahí. Y vamos a generar un tercer plano que va a partir desde top, también hacia arriba. Y va a tener una distancia de 100 milímetros. Perfecto. Así se vería lo lejos. Entonces, de momento vamos a activar el plano derecho que no nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos acá a generar nuestro plano top, que es nuestro plano principal, y donde está el punto origen. También recuerden que es muy importante el origen porque es nuestra referencia por excelencia para poder crear cualquier elemento. Entonces, vamos a crear un plano, o sea, perdón, un sketch acá, desde el centro, y le vamos a dar acá una dimensión. Con el comando B, vamos a hacer acá 40 milímetros de diámetro. Ok. Entonces, en el siguiente plano, que sería el plano inferior que creamos, vamos a hacer un sketch. Y acá, vamos a también generar un círculo. ¿Qué es lo que sucede? Y que necesitamos referencia. No sé si se dan cuenta. Si yo me empiezo a acercar acá, se empieza a generar la referencia. Y también, si me pongo desde la vista del plano superior, acuérdense que independiente que estén superpuestos los planos, también estoy trabajando en el plano que ya tenemos indicado. Entonces, si yo dibujo algo acá, está en el plano de abajo. De nuevo le damos una dimensión. Vamos a mantener la misma dimensión. 40. Ok. Verde para avaliar. Y el tercer elemento que nos interesa acá, sería trabajar en el plano número 2. Que creamos que este plano que está acá arriba. El plano que está más arriba de los tres. Un sketch. Nos posicionamos de frente. Para estar más cómodos trabajando. Y vamos a generar un rectángulo desde el centro. Entonces, el rectángulo, me interesa que dimensiones tenga. Acá. Lo siguiente. Recuerden que es más fácil primero crear la geometría y luego generar las dimensiones. O acotar, como se dice. 40 de largo, 10 de alto. Y le damos a avaliar. Ahora, ya tendríamos esta figura base. ¿Qué es lo que sucede acá? Voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con el comando recubrir. Y después les voy a mostrar qué es lo que falta para que quede más como el tubo del aspirador. Hacer un aproximado más real. Acá está loft. Quedan que haciendo el recubrir, recubierta en inglés. Entonces, me pide los perfiles que vamos a utilizar como veamos en la imagen para trabajar esto. Una cosa que es muy importante es que los perfiles deben estar seleccionados en orden que tenga sentido para generar el volumen. ¿A qué refiero? Si yo presiono acá. Presiono acá. Vendría siendo este el primero y este el segundo, ¿cierto? Y si presiono acá. Este sería mi tercer perfil. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Si yo aprieto loft y yo apretara este mi primero, este mi segundo y este mi tercero. Se genera un error porque evidentemente no genera un constructo lógico de cómo voy del primero, atravieso al tercero y paso al segundo. Entonces, ese es el orden que hay que hacer. Pero, nos faltaría generar una pequeña figura para adelgazar esta geometría de acá que vendría siendo entre el círculo del medio y el rectángulo. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que dibujar una guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir acá. Vamos a activar nuestro plano derecho. Por eso le dije que lo íbamos a necesitar. Nos vamos a posicionar de frente al plano derecho. Y vamos a dibujar un sketch nuevo acá. Vamos a trabajar con la herramienta Spline. Nos vamos a acercar acá. No se preocupen si no están intersectando. Tienen que intersectar, pero no es necesario en estos momentos. Y vamos a dibujar una figura que se vaya adelgazando acá a medida que vaya al rectángulo. Lo que me interesa más que nada es que se mantenga esta curva. Que se vaya adelgazando a medida que se acerca al rectángulo, ¿cierto? Más grande acá en el círculo, más pequeño acá en el rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En estos momentos este perfil no me sirve porque no está intersectando ninguna de las figuras que tenemos acá dibujadas. Entonces, para eso tenemos un comando. Aquí tenemos una herramienta que se llama Perforar. Perforar me asegura que yo elija un punto de un dibujo o un final de un dibujo y seleccione otro que está en otro plano. Y ese punto va a perforar a este dibujo en el plano en el que se encuentra. Entonces, una forma de asegurarnos que suceda esta operación. Vamos acá a Perforar. Se dan cuenta ahí, perforo la parte del rectángulo. Y acá lo mismo. El punto, el círculo y perforo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, este punto acá no me sirve, así que lo puedo eliminar para generar un perfil más continuo. Se dan cuenta acá solo tenemos una curva, acá. Y lo otro que necesitaríamos sería dibujar otro a este lado. Pero no es necesario dibujarlo porque nosotros, aprovechando la inteligencia del software, podemos trazar una línea de punto medio entre estos dos. Ojo que esta línea es una línea de tipo constructiva, así que para asegurarnos que no la vayan a considerar en nada, le ponemos que es de construcción. Y después acá tenemos la opción de espejar o mirror, que se llama en inglés, que vendría haciéndonos lo siguiente. Cuando yo lo activo, me dice selecciona una línea para espejar. Una línea de espejo, o sea, en torno a qué se va a reflejar. Y luego los elementos a reflejar, en este caso, mi curva. Se dan cuenta y se genera. Y respeta las mismas condiciones de la curva original, que vendría siendo el tema del perforar, etc. Para ejemplificarlo mejor, si yo tomo por ejemplo acá este punto y lo empiezo a deformar, se dan cuenta que esto cambia. En ambos lados porque esta línea de acá es la que condiciona a su reflejo. Control Z para deshacer. Y damos clic a verde y estaría listo ese dibujo. Entonces, dicho eso, ahora que ya tendríamos todos los dibujos necesarios, lo que tendríamos que hacer para poder finalmente generar este tubo de aspiradora sería irnos acá a la herramienta LOFT y, primero, generar esta base de acá, que vendría siendo el perfil cilíndrico del tubo. Le damos a OK. ¿Por qué? Porque si yo tratara de generar acá un continuo entre estos tres con estas guías, va a generar un error. Entonces, primero hago esos dos y luego genero un segundo LOFT utilizando esta base de círculo de acá. Selecciono el rectángulo y luego me voy acá a Guía y Continuidad, Guides and Continuity. Y pincho estas dos líneas que me ayudan a generar el contorno. Si se dan cuenta, si las desactivo, va cambiando ahí la geometría. ¿Ven cómo se comporta? Entonces le doy a OK. Y al estar generándolo desde la base del mismo círculo, esto se genera un continuo creándose el volumen final. Si lo vemos acá, este sería el volumen. Vamos a apagar acá los planos para que no intervengan. Y así es como se vería nuestro base de tubo de aspiradora. Finalmente, si quisiéramos, por ejemplo, aguicarlo para que se vea más real. Tenemos que ir acá a Shell. Y darle un espesor. Por ejemplo, acá le estoy dando 2,5 milímetros de espesor. Puedo presionar Shell en ambos lados para que se vacíe por completo. Y así es como quedaría el tubo. Desactivemos estos otros planos para que se visualice el objeto en sí. Y ahí se dan cuenta. Se aprecia cómo queda el tubo de aspiradora ya completamente terminado. Esto sería la forma en cómo se trabaja con este comando técnica de diseño 3D de recubierta, o LOFT en inglés. Espero que les haya gustado. Y nos seguimos viendo en otros videos tutoriales. Muchas gracias. 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 Gracias.